Les voy a preparar maduro en tentación, colocamos el recipiente, le colocamos medio vaso de agua, colocamos un pedacito de panela, una copita de vainilla, y media cucharadita de canela. Empleamos unos platanitos que estén bien maduros, los lavamos primero, le retiramos la concha y los partimos en trozos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!